... Estamos en comunicación con Sandra Carlino, profesional experta en políticas ambientales de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. Buenos días, Sandra. A esta compañera la conozco. A ver, abrí el micrófono, porque no se te escucha. A ver, ahí tocaste algo. La costumbre de mutearse para que... Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Teníamos mucho interés en tener una opinión. Hemos escuchado algunas que nos han parecido mejores o no, pero queríamos tu opinión sobre el famoso tema del marquesado, de las tierras que Juan Grabois organizó una ocupación con vistas a todo un desarrollo para gente que no era pudiente, sino toda una comunidad. Y vos tenés ideas muy claras y son parte de tu trabajo y de tu posición. Y queríamos escucharte atentamente. Bueno, en principio lo que quería comentarles es que no hay una ocupación. O sea, el Estado en su potestad da en concesión para producir tierras del Estado Nacional. Eso se ha hecho en un montón de lados. Bueno, se ha hecho... La liarquía se ha formado así, digamos. Con los estados conservadores que le han regalado tierras a la liarquía. Exacto, exacto. O sea, ese es el primer lugar. Y segundo, es el MTE. La verdad que no voy a salir en exégesis de Juan, pero Juan se entera cuando se arma el despelote, porque no es la primera experiencia que hay, que un grupo de productores organizados, eso hay que aclararlo, son grupos de batanos. O sea, Marte Plata tiene un cordón frutio-hortícola muy importante. Es uno casi, con el de la plata, deben ser los más importantes de la Argentina. O sea, son productores de esa zona que se reúnen en cooperativa para hacer una producción de alimentos. En un lugar donde ya estaba destinado originalmente, porque ni siquiera se le cambia el uso del suelo a esta sesión. O sea, originalmente, las tierras de Chapalmalal, eso estaba para producir alimentos para el complejo Chapalmalal. O sea, el descándalo no sé por qué se armó, porque ni siquiera fue una toma de tierra, nada. El estado suelo da por seis días, porque justamente, como es una zona muy arenosa frente al mar, hay que hacer un estudio del suelo, porque no es que uno planta y sale todo. Entonces hay que pensar qué variedades, qué especies, en qué manera. O sea, el suelo no es una cosa homogénea. Entonces hay que ver dónde voy a poner papa, dónde voy a poner verdura, dónde qué, qué es lo que voy a poner. O sea, el escándalo se arma básicamente porque me parece que, es esto de lo que vos dijiste, Martín. A ver, históricamente el territorio nacional fue repartido a los grandes nombres ilustres que hasta hoy no llegan, porque el otro día estaba haciendo un ejercicio sobre la familia Rodríguez Larreta, y son todos los mismos de la anfiteusis. O sea, si empezamos viendo cómo se quedaron con las tierras, los terratenientes en la Argentina. O sea, la famosa anfiteusis fue cuando Rivadavia saca el famoso empréstito, estoy hablando de 1820, ¿no? El empréstito de Abarin Brothers pone, el Estado Nacional pone como hipoteca todas las tierras del Estado Nacional, o sea, de la Argentina. No estaba la Patagonia todavía incluida en la Argentina, por así decirlo, ni siquiera estaba conformada la Argentina. Eran las de la provincia de Buenos Aires. Ahora, como no podían venderse, entonces se alquilan por un canon a los más maravillosos, a Es Valiente, Basualdo, Anchorena, o sea, Alsa Buzet, todos esos se quedaron y nunca más las devolvieron. Es más, hicieron una nueva normativa de ampliar eso y se quedaron con 80.000 hectáreas de la provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando, no de las tierras más ricas de la Argentina, del planeta. Los suelos de la provincia de Buenos Aires son uno de los suelos más ricos del planeta. Por eso el tema de la renta diferencial, ¿no? Porque es un suelo que no necesita hacerle nada. Por supuesto ya le hicieron polvo, pero eso es otra historia. Después vino la campaña del desierto, lo mismo hizo el Estado. O sea, un soldado, ni un soldado le dieron media hectárea de la famosa campaña del desierto. Y primero la rematan en Inglaterra y luego se reparte entre las familias y amigos de Roca. Sí, yo con eso de Inglaterra tengo la teoría de que Inglaterra armó una nobleza como a similitudes de Inglaterra para tener el mismo sistema de poder y poder controlarlo de la misma manera. Pero esos son los dueños de la Argentina. Entonces, me parece que la protesta por el proyecto es el uso y goce de las tierras solamente para 20 familias. O sea, la molestia es esa, ¿no? Y además en un país como la Argentina, y esto es un tema realmente muy importante que tiene que ver con la defensa del ambiente también y la soberanía de nuestras políticas, nosotros tenemos un patrón demográfico que es un patrón de distribución de la población absolutamente colonial. En un país donde no hay limitantes para el desarrollo y la producción de alimentos y trabajo en la Argentina, o sea, salvo la punta de la Concagua, como ponía el artículo, la verdad que en la Argentina hay pocos espacios limitantes, ¿no? Comparemos, no, por ejemplo, con Australia, que Australia es muy grande, pero solamente la zona costera es la productiva. Al medio no se puede hacer nada, es un desierto por desierto. Entonces, esta pelea por la tierra, porque en realidad lo que los comentarios de los periodistas, la propiedad privada, aquí me ha escuchado, me parece que pone nuevamente en el trapete el problema de la tierra en la Argentina. La Argentina tiene lugar para cinco veces más su población, esa es la realidad, ¿no? O sea, Sandra, habría que cambiarle el apellido en vez de Grabois, ponerle Pueyrredón, o Bullrich, o Luro... Ahí estábamos todos contentos. Claro. Claro. No, pero es que si ustedes ven cómo hoy, que esto es un tema, incluso en el tema ambiental, es decir, cómo se está ampliando la mancha urbana con los compartimentos, digamos, tenemos estos modelos de barrios cerrados, es muy preocupante, les digo, es muy preocupante. Estamos avanzando sobre la zona de producción, no sé dónde vamos a hacer alimento, la mancha urbana, residencial, para unas pocas familias, o sea, es casi feudal, les diría, los barrios cerrados, si uno lo piensa en términos de urbanismo y de cómo aprovechamos la energía, porque la verdad que es un barrio cerrado alrededor todo el pobrerío que va a trabajar en el barrio cerrado, que eso no es un castillo feudal, no sé qué es, y eso va a marcar profundamente hasta cambios en la conformación social, ¿no?, y de cómo nos vinculamos. Argentina era un país realmente de intercambio de clases, por así decirlo, ¿no?, sobre todo que soy la última generación, digamos, que ir a la escuela privada era para los burros, esa es la verdad, íbamos todos a la escuela pública porque era la mejor calidad de educación. Y yo convivía con gente muy humilde, el hijo del portero, y con la hija del empresario en la escuela pública. Hasta eso nos han ido modificando a partir de esta apertura a los emprendimientos educativos y también nos diferenciamos hoy por sectores económicos, si vas a la escuela pública o vas a la escuela privada. Por suerte la universidad todavía, pero realmente se están produciendo cambios muy profundos y lo que no tenemos que olvidar es el origen de la propiedad de la tierra en Argentina y recordarlo siempre, ¿no?, porque la verdad ya no se puede entonces producir nada. Había, la verdad que el municipio tenía otra idea sobre esas tierras, por supuesto van a ser barrios cerrados, ¿no?, porque los intendentes no se les ocurre otra cosa que hacer barrios cerrados. Bueno, esta mañana temprano comentábamos lo de Pilar, que hay un proyecto para reformular el sistema de tierra cercana a la urbe, digamos, porque es donde más se producen estos barrios cerrados y donde no dejan lugar para la expansión ni de la ciudad ni de la gestión productiva. Entonces ya saltaron con que se produce un ataque a la propiedad privada en Pilar, nada menos. Claro. No, no, pero yo lo que quiero decirles es algo muy importante, o sea, ¿qué pasa con los recursos naturales y la soberanía? Toda esa gente que va buscando el ambiente, el tema de la sostenibilidad o la sustentabilidad ambiental en la Argentina, el suelo es fundamental, porque el suelo es un capital que el Estado lo tiene que regular y lo debe regular, porque justamente de eso vivimos, en nuestra base socioecológica de vida. Entonces, no es propiedad privada sola, o sea, no es una casa. Quiero decir, cuando estamos hablando del bien, del suelo como recurso productivo, sí el Estado puede intervenir y regular de qué manera. Porque estamos hablando de las próximas generaciones, porque tenemos que dejarle suelo cultivable a las próximas generaciones, lo menos. Y la verdad que estamos viendo, vuelvo a repetir, ese patrón demográfico absolutamente absurdo para un país como la Argentina, tiene que ver con, bueno, que no somos un país soberano, lo tengo que decir así, o sea, no podemos tener política soberana sobre nuestro territorio ni sobre nuestros recursos. O sea que la protección ambiental, bien, gracias, porque si no hay política soberana tampoco puedo decidir, ¿no? Entonces... Sandra, nos gustaría mucho tenerte como columnista para desarrollar todos esos temas domingo a domingo si tenés ganas. Sí, sí, porque el tema del... bueno, pensemos en el tema del mar, ¿no? El escándalo que se armó con el tema de la exploración, que es exploración para ver si tenemos petróleo, porque también hay que destruir algunos mitos, no es así nomás que tenemos petróleo, bueno, siempre supusimos que teníamos petróleo en el mar argentino, ahora si no lo vamos a explorar, no sé si tenemos petróleo, no es tan fácil. Y nosotros hoy tenemos más territorio marítimo que territorio continental, o sea, Argentina es el séptimo país del mundo en extensión. Si no ponemos soberanía, no tenemos destino como nación. No es que no tenemos destino como nación, creo que también el movimiento ambientalista tiene que empezar a trabajar estos temas, no es la protección de la naturaleza, porque sí. Acá estamos hablando de otra cuestión, sobre todo en Latinoamérica, que es el único continente que ha quedado con recursos naturales, con, o sea, bueno, sería largo para, no quisiera, me apasiona en esto. Nos encantaría, nos encantaría que lo desarrolles en el programa, te vamos a volver a molestar. Bueno, bueno, cómo no. Y muchísimas gracias. Le digo que sé. Muchísimas gracias Martín por invitarme. Fuerte abrazo, un cariño grande. Bueno, gracias. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?